Muy cerquita de Alta Gracia llegamos a Villa del Prado y conversamos con su presidente comunal Nelson Luján quien hoy en Punto de Partida nos cuenta la función que cumple Defensa Civil en esta hermosa localidad. Son los primeros a estar en la línea de la brecha de nuestra localidad, así que te cuento que anoche estábamos muy preocupados porque había un viento muy fuerte, hubo un incendio ahí en los olivares y bueno, no alcanzó a prenderse la primera notificación que ya estaban haciendo la organización y organizando, no solamente organizando, sino informando también al grupo de la comuna para darle información de todos los movimientos y todo lo que estaba pasando en la zona. Evacuaron este pequeño foco de incendio que podía haber sido algo terrible, que podía haber devastado. Tenemos muchas construcciones de madera en la zona, mucho campo, mucho monte, lo cual una vez que agarrara el fuego no lo íbamos a poder parar. Era muy difícil y encima estábamos con un foco de incendio para el lado de Anizacate, aquella zona, lo cual estaban todos los cuerpos de bomberos abocados a ese lugar, lo cual iba a ser más difícil todavía poder dividir, digamos, la carga. Así que ellos han sido los pioneros con todo el otro grupo de defensivo, que son bastantes chicos de acá de la localidad, paramédicos y todos los que trabajan hasta ardua hora de la noche y quiero destacar lo que es gratuito, gratuito, porque mucha gente cree, porque los ven vestidos o algo, que ellos cobran sueldo, que manejan sus vehículos con plata de la comuna. Quiero decirlo, lo hacen a honor, ellos no cobran sueldo, trabajan gratuitamente y están siempre en la primera brecha, como dije, colaborando para nuestra comunidad. Así que en nombre de los tres, quiero agradecer a todo el Cuerpo de Defensa Civil, que no solamente trabaja en la localidad Villa de Prado, sino que todo que es el corredor del Departamento de Santa María y que después de haber apagado el foco de incendio de aquí, se trasladaron a colaborar con los bomberos y defensa civil en Alta Gracia, que vinieron del Departamento de Santana, los cedros y así sucesivamente de diferentes partes del Departamento de Santa María. Así que a ellos un aplauso, un agradecimiento y quiero destacarlo eso en la sociedad Villa de Prado, para que cuando los vean en la calle sepan que estos son los trabajadores que tenemos, gente, vecinos que laburan todo el tiempo poniéndose el hombre Villa de Prado gratuitamente.